Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Caramba Gonzalo, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es... Bienvenido a Chevrenay, primera vez que tenemos el placer de entrevistarlo. Gracias, gracias, Milagro, por la convalecencia de invitarme a su programa, que realmente es un toque de queda de lunes a viernes. Sí, señor. Bueno, los domingos. Sí. Si es que nada. Estoy presto para que ustedes, pues, nos conozcamos, ¿no? Sí. En este traimbén de la vida, que hace que uno se descarrile por momentos, pero lo importante es encarrilarse. Claro que sí. ¡Wow! Claro que sí. Nosotros estamos muy agradecidos y sorprendidos que nos aceptara la invitación tan rápidamente. Es decir, nos tuvimos que llamar dos veces. Sí, sí. Tan pronto llamamos, usted dijo que sí. Directo, directo. Qué accesible. De verdad que lo agradecemos. Lo que pasa es que ustedes son personas muy queridas, no tan solo en mi familia, y para el pueblo dominicano también. Entonces, cuando me habían orejeado, realmente yo quería venir. Claro. Yo quería venir. Estaba ansioso, pero yo no sabía que iba a ser candidato presidencial. Eso pasó de la noche a la mañana. Oh. Entonces, no había necesidad de hacer ningún media tour, como dicen. Entonces, por eso estamos haciéndolo ahora, pero no me siento como que estoy haciendo un media tour, porque yo no soy artista. Y los artistas son los que hacen los media tours. Exactamente. Yo hago un tour. Oh. Ah, claro. Ok. Mira que bien. Interesante. Interesante. Profundo también. Profundo. Lo que hay es que saberlo entender. Claro. Eh, ¿cuál es la clave del éxito? Muy buena pregunta. Creo que nunca me la habían hecho. Y una vez hablamos del éxito, y es sencillo. El éxito es una palabra que se divide en dos. Éxito. Y una vez yo quise explicar, eh, y parece que no se entendió, porque soy una persona que me gusta, pues, expandirme en los conocimientos, insíngricamente, para poder hacer de lo posible lo imposible. Entonces, imagínese usted que va en una carretera a Puerto Plata, detrás de una muchachona, ¿no? Sí, sí. Eh, para que no entiendan. Yo tenía que ir detrás de una voladora. No, detrás de una muchachona. No, de una muchachona, ¿sabes? Ok. ¿Qué pasa? Que usted se quede en Bonao, y consigue una muchachona que está más buena que la de Puerto Plata. Eso es un éxito. Oh. Conseguir la que está más buena. Eso es un éxito. Claro. Sin tener que llegar hasta allá. Hasta tan lejos. Pero, si cruzaste por Bonao, y no le hiciste caso a la de Bonao, y fuiste a Puerto Plata, y esa muchacha que conociste en Puerto Plata, es un Pokémon. No tuviste éxito. Wow. Aunque llegaste a donde iba, pero no era lo que estaba buscando. Pero no era el... Exacto. Hay que la vida, hay que buscarle la vuelta. Wow, mira que interesante. Algo así. Es... Correcto. Mira que interesante. ¿Usted cree en la coincidencia? Sí. Sí. Yo soy, bueno, desde pequeño, siempre nos ha inculcado la coincidencia en la familia. Somos... Venimos de un seno familiar muy coincidencial. Eh... Y fíjense, por ejemplo, creo tanto en la coincidencia, que este viernes que pasó cayó Black Friday también. Todos los años cae viernes. Black Friday. Black Friday cayó viernes. Y el año pasado. Y el año pasado también. Muy bien. Entonces, esas son señales que hay que... Que hay que ver, que hay que escuchar, hay que sentir, hay que palpar, hay que bailar y hay que imitar. Claro. Sí. Hay... Hay detractores de su persona, de su imagen, que dicen que usted tiene evidencia, problemas de oratoria y de entendimiento. Que usted tiene que responder a eso. ¿Tiene usted problemas en ese orden de ideas? Yo estoy acostumbrado a tener y a trabajar con detractores. Yo vengo del Ministerio de Obras Públicas. Donde a diario se... Se... Esas maquinarias se utilizaban. ¿Cuáles? De tractores. Los tractores. De escravadoras. Eh... Bueno, eso es otro tema porque ya no estoy en el Ministerio de Obras Públicas. Pero... Sí lo he tenido. Y lo voy a tener. Y es bueno tenerlo. Yo sí me manejo con la oratoria. Creo que es... Uno de mis grandes virtudes. Es mi personalidad. Yo oro todas las noches. Por ejemplo. Todas las noches yo oro. Yo me pongo de rodillas, cruzo mis manitos. Le pido a Dios que... Que nos cuide. Que nos contraverso algo. Que lo ilumine. Sí. O sea que somos muy de oratoria en mi familia y el pueblo dominicano también. Ya. Fíjense que el pueblo dominicano... Cada día de la Alta Gracia se va en oratoria a Taiwai. Se va en oratoria. En oratoria a Taiwai. En oratoria a Taiwai. Nada. O sea que somos un pueblo realmente muy oratorio. Mire, usted piensa eh... Ya si usted llega a la presidencia, usted entiende que deben seguir la visita sorpresa. Usted piensa continuar con la visita sorpresa. Yo a mí no me gusta criticar los trabajos ajenos, ni las mujeres ajenas, ni el vecino ajeno. Nada de lo ajeno yo no creo que se deba criticar. Sin embargo, en esta ocasión nosotros estamos comprometidos con no ser indeseables. Es ideal. Imagínese usted... Sí, porque imagínese usted, Negri, que... ¿Eh? Mire, que de repente se aparezca en su casa gente sin usted invitada. De sorpresa. De paracaídas. ¿Mm? Eso a veces... Se convierte en un indeseable. Sí, entonces, son cosas que a mí no me gusta presentar ni estar presentable en los lugares. Eh... Obviamente, se van a hacer visitas anunciadas. Claro, no sorpresa. Sí, porque yo ando con un comité de personas también. Y eso también... Se comen. Exactamente. Reduce un poco el asunto de las dietas dietéticas del tranjín día en día. Y hace que eso en la economía gubernamental también uno pueda acolcharla un poco. Y que quien nos brinde a nosotros sea esa persona que vamos a visitar. Así mismo. ¿Qué es más importante para usted, candidato Gonzalo Castillo? ¿Aspirar o que te aspiren? Definitivamente, aspirar. Es más importante. Sí, aspirar... Hay que ser aspirado en la vida. Eh... Yo aspiré, tú aspiras, él aspira, nosotros arispamos y vosotros arisparéis. Entonces, eh... No importa si usted es alérgico, no... El punto es aspirar. Ojalá que seamos los dominicanos todos gente más aspiradora. Ah, aspiradora. En todo este trayecto, ¿qué ha sido lo más difícil para usted? Eh, muchas cosas. Decir Graviel, por ejemplo. ¿Eh? Decir. Es muy difícil. Ya. Yo recuerdo cuando... Cuando en mi casa, eh... Mi esposa y mis hijos somos... Y yo también, soy amante de la música. Y nos gusta mucho la artista, eh... Ana Gabriel. Y, y... Y la muchacha que trabaja con nosotros le decía Ana Graviel. Y era muy difícil. De hecho, aprendí a decirlo hace una semana o dos. Gabriel. Graviel. No, no, Gabriel. Graviel. Ok, ok, ya. Es muy difícil. Ya. Pero lo logró. Sí, sí. Por eso. Porque es que nos estamos... Nosotros estamos en un constante crecimiento, en crecimiento popular para lograr el objetivo que queremos. Claro. Porque de eso se trata la vida. En un... Perdón, que no captelo. En un próspero entendimiento. Ok. Estudiando, educando, ¿no? Eso no termina nunca. Exacto. Mire, eh... Candidato, eh... ¿Usted llevaría como candidata a la vicepresidencia a alguna mujer? Pero por supuesto. ¿Le ha cruzado por la mente eso? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. A mí personalmente me encanta... No.